El maldito assassin DJ Jorge Alexander Tú estás escuchando los misterios de DJ Jorge Alexander DJ Jorge Alexander, el asasín DJ Jorge Alexander, el asasín Vamos pa' la playa a pasarla bien chill Como a las nueve creo que está bien pa' partir Llamé un par de compas pa' ver si quieren venir La banda se puso más big Salimos y nos fuimos juntos pa' la playa Pero de repente había un reten Pague la velocidad y el volumen Tengo mi licencia así que todo está bien Cédula, licencia y papeles Como no, oficial, aquí tiene A donde van y de donde vienen Somos de Colón Vamos pa' la playa a pasarla bien con los frenes Y si tú quieres venir pues ven tú también Playa, ya tengo mi choro y mi toalla Y el que no quiere venir pues que no vaya Playa, a pasarla bien con los frenes Y si tú quieres venir pues ven tú también Playa, ya tengo mi choro y mi toalla Llegas, me quieres, me amas, me besas Te vas y me creas, mostro en la cabeza mil veces Music Live 507 Ya salte de esa Haces todo lo que haces porque sabes que te quiero Aunque te vaya lejos sabes que yo te espero Te tomas dos, tres y cada vez que quieres cuero Yo soy tu comedero Y a lo bien, tú no me metes sentimiento Ni te quiero estar comprometiendo 5.000 kilómetros va recorriendo ¿Quién le da el mantenimiento? Y a lo bien, tú no me metes sentimiento Ni te quiero estar comprometiendo 5.000 kilómetros va recorriendo ¿Quién le da el mantenimiento? Mucho gusto, soy el amor de tu vida DJ Jorge Alexander, el Assassin Conmigo la pasas bien, con el otro es pura bulla Mucho gusto, soy el amor de tu vida Donde estuviste este tiempo metida El amor a la distancia siempre tiene su medido Y por busco otro rumbo, baby, terminaste perdida Y yo sigo aquí, tratando de lidiar con este frenesí Te hace que rock, por eso te insistí Me dijiste que no, pero pensaste en un sim Top chata, top city, top model Ella está buscando que la robe Quiere que en el bloque les amore Las balas son pa' otro, pa' ti yo tengo flores Don't worry, tranquila, no llores Vivo en las malas, pero estamos en las mejores Aquí todos los días, vacaciones Las balas son pa' otro, pa' ti yo tengo flores Top chata, top Amor o glock Cupido está en la puerta, toc, toc Y la cama placa, placa como un tiroteo Se me olvida todo lo malo cuando te veo Se me dio el milagro y no perdí el deseo Me dice nunca crea y yo le creo Soy libre en la calle y en tu brazo un reo Y orcan habla con ella Pero mami no llores, menos por desamores Prometo que a tu cielo grill le daré colores Pa' los trago amargos, tengo todos los sabores Las balas son pa' otro, pa' ti yo tengo flores Y tengo como 30 No son balas, son condones pa' que sientas Cuando te jalo el pelo tú te pones contenta Yo soy el negro que te encanta y más frecuentas Pa' que ni le entiendan Top chata, top city, top model Ella está buscando que la robe Quiere que en el bloque le enamore Las balas son pa' otro, pa' ti yo tengo flores Don't worry, tranquila, no llores Vivo en la mala puerta, me lo mejore Aquí todos los días pa' acción Un chata no llora, pa'l amor nadie te asesora Ta' cool que uno se enamora Pero al final ellas vienen y van Vienen y van Que un chata no llora, pa'l amor nadie te asesora Ta' cool que uno se enamora Pero al final ellas vienen y van Vienen y van Aunque en el viento seas tú el más crudo Cuando te enamoras ellas no te juegan puro Después matas y picas y chocas bien duro Somos así cuando nos poncha un culo Y ellos, las cosas del amor cuestan En la calle el águia le lo prestan Y siempre lloran los que se merman Hermanos entiendan, nunca crean Que naufraga solo en esa barca No crean, que ella solo va a tu marca Yo sé que esto no entusiasma Pero el águia le siempre tiene en un pegador Y a su lobby, subí y empezó su gomi El pantecito Tommy Tu y él se lo quito con gomi Que un chata no llora Pa'l amor nadie te asesora Ta' cool que uno se enamora Pero al final ellas vienen y van Vienen y van Un chata no llora Pa'l amor nadie te asesora Ta' cool que uno se enamora Pero al final ellas vienen y van Vienen y van Rush, mami, está bien, me cogiste ¿Cómo así si yo vi cuál es la cama que me quites? Me di un kiss en la frente y vi cuando te dormí Te dije que iba a trabajar Tú no me entendiste Ahora me estás mirando y no sé ni dónde estoy El Assassin DJ Jorge Alexander Si yo vi de la matriz de su vida yo me voy Pero si quieres una excusa te la doy Es que toda la culpa es de la vierde La vierde, la vierde, la vierde Toda la culpa es de la vierde De la maldita vierde Toda la culpa es de la vierde La vierde, la vierde, la vierde Toda la culpa es de la vierde Es la maldita Music Live 507 Grítaselo fuerte Grítaselo mami Si su mujer le pega Te pega Plim, plim Fueca Call it to me Hacemos papel de maleante Y tu mujer te da golpe Ella te pega Y encima de eso te quema Grítaselo fuerte Hacemos papel de maleante Y tu mujer te da golpe Ella te pega Y encima de eso te quema ¿Está listo? Cochilo de Flaminan DJ Jorge Alexander El Asasín Cochilo de Flaminan Y ya ready? Cotchi de Flaminan Y ya ne da lan WI de gravba stink Like Ali get up and Niski Hot to de we are The weather man A boy sho dah drop Body bear with a jam Lang time we no kill a man So we still collect lemons Like the little man Sort of a make a jam Black green fire So who mouse ketcha man Da see a quand we mí grabba A She comes like shabbat mother Si me hace daño, mejor sin hora Siempre pierde el que se enamora Por eso fue que te dejé sola No me quería lastimar Si me hace daño, mejor sin hora Siempre pierde el que se enamora Por eso fue que te dejé sola Mejor prevenir que lamentar Qué mal cuando aparecen los celos Y se vuelve malo lo que antes era bueno Dí que mi otra mitad, esa vaina pa' qué Si yo estoy entero y no me gusta perder Yo no soy de nadie No quiero que nadie me amarre Mi felicidad no depende De ti ni de nadie De nadie No quiero que nadie me amarre Mi felicidad no depende De ti ni de nadie No quiero que nadie me amarre 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 Pobrecita. Mírala, copiando a la otra. Está perdiendo el paso y ella no lo nota. Con ese movimiento parece loca. Si ella no sabe bailar. Mírala, copiando a la otra. Está perdiendo el paso y ella no lo nota. Con ese movimiento parece loca. Si ella no sabe bailar. Music Live 507. Saco de los... Saco de los... Saco de los... Esto es lo que me estaban pidiendo los fanáticos. Plena pa' la rumba y voy en automático. Pa' que la guía le luzca su cuerpo sinfático. Puchis plancheo y bailoteo acrobático. No queremos llanto, no queremos lamento. Sinero no hay, pero estamos contentos. Sibiendo el momento, canita el viento. Hago lo que quiero y de nada me arrepiento. Chucuc controlar mi cumulará. Chucucuchu, chucucuchú, te caché. Chucucuchu, chucu, chucucuchu. Chucucuchu, te pillé. Con esta canción te voy a llevar pa' lo oscuro. Sin apuro te voy a chocar contra el puro. Trao en lo que quieras que tú tienes seguro. Dilo duro, duro, duro. Prendelo, prendelo, prendelo. Digo, préndelo, 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 préndelo Déjame contarte lo que nos pasó Estábamos en una fiesta, Robiño y yo Subimos a la azotea pa' prender un blunt Y de repente se me acerca un don Eso va con ese don Yo quiero fumar y él está haciendo gron De repente viene con un vacilón Y adivina qué nos dijo el don Yo soy bat, 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 bat Contrato en el área Yo soy bat, 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 bat Contrato en el área Prendelo, préndelo, préndelo, préndelo Que esto pago el viejito Digo, préndelo, 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 préndelo Vente Tú estás bonita y yo Dij Jorge Alexander El Assassín Disculpa la molestia, la bella no es la bella sí la bestia Un loquito como yo te hace falta Que sonrisas te reparta Que te calme cuando te exaltas Un loquito es la marca Un loquito como yo te hace falta Que sonrisas te reparta Que te calme cuando te exaltas Un loquito es la marca De Chilau pa'l cuarto Vamos de Chilau pa'l cuarto De Chilau pa'l Kim Rafa El amor ya no es negocio Cupido no tiene ni socio Se dice te amo por ocio Este Chichar te pone vicioso Si te quieres regalar Perico para volar Baby vamos a enrolar A mudarnos a una nave espacial Las guiales nos ponen mentirosos Tengo que decir que te amo Pa' que en la cama lo hagamos Resolví el misterio Cuando el amor se rompe lo tomo en serio Mentirosos Tengo que decir que te amo Pa' que en la cama lo hagamos Resolví el misterio Cuando el amor se rompe lo tomo en serio Como sube Juntos acá la tumba Como pepina y tortón Tú mi bombón Yo tu chacalón A ti se juega sentimiento pero no corazón Tú eres niña extranjera Yo tu rey Salomón Vivele en 3D Ponte los binoculares Hoy lo haremos sobre nubes lentriculares No somos nada pero siempre nos comemos Desde niño nos vemos y que rico me da El pop lale' 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 lale'fr Party 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 Pop, lale, lale, pop, lale, lale, pop, pop, Gandhi Crush Pop, lale, lale, pop, lale, lale, pop, pop, Gandhi Porque ahora me acompaña, la champaña Encazulado, la vista se me empaña Que cuando rulo, prendo y fumo Tu silueta la dibujo con el humo Cuando es así, lo que me mata es tu actitud Producto del ghetto, son mi gola de Santa Cruz Estoy claro contigo, que la cama es magnitud Tú prendes los Leafs, tú prendes los Blue Rica, morena, pero qué buena estás tú Me encantas tú, ninguna como tú Tengo flow y wep como el de Foley, Dolly Blue Y yo fumando una hierba que parta como Kung Fu Esperando que la noche caiga Y la hierba quema, que quema Yo me monto en esta vaina Puro flow, tiempo en Jerusalén Pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas Pa' que tú vuelvas, nena Pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas Pa' que tú vuelvas, nena Pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, nena Pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas El Assassin, DJ Jorge Alexander Sube y baja y yo te lo rojo Hermano mío, te quiero confesar Que de esa chica no me puedo olvidar Cuanto la quiero, cuanto la amo Ey, la adoro más Mi reina se me fue No te enamores, no te enamores 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 즈 vas a poner en tuél Te enamores Te enamores, no te enamores Corinthas hiciste tent loaded No te enamores, eresissimo Sube y te 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 Un accidente ya formó un accidente Y por mirar pa'l otro lado, ¿qué pasó? Bájate el pante, que yo quiero saber que tú tienes alante Si no pere correte, vuelvo a caer Ya no se baila como antes Dale, dale, dale mami de atrás pa'lante Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Oye, bello, ¿cómo que se bailaba antes? Bien pegadito, apretadito Los dos sudadito en un solo cuadrito Dando besito y con todo y chupetito Y por abajo metiendo el Elevador pa' abajo y pa' arriba Aquellos tiempos ras que viva La más bonita, la de la faldita Que en la pista hacía su cosita Ya no se baila como antes 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 Dale, dale, dale mami de atrás pa'lante DJ Jorge Alexander, el asasín Dime que ella no lo va a apretar Tampoco lo va a regalar Dice que quiere robar su cosita Tiene que pagar Ella no lo va a apretar Ella no lo va a regalar Dice que quiere robar su cosita Tiene que pagar Ya me vale pelear contigo No voy a robar Si va a ser a la mala Pa'l enfermo lo que pida Yo no quiero que llore Por favor Music Live 507 Paga la cuenta y usted la debe Te gusta hacerla Pero que no te la hagan La vida te da sorpresa Báilalo lento, lento Si te gusta hacerla Pero que no te la hagan La vida te da sorpresa Báilalo lento, lento Si tengo money tú te vas conmigo fácil Tu sacapunta estuviera metiendo el lápiz De lunes a lunes te va de shopping Sin que gaste pa' ti tú es gratis Solo con eso te tuviera ganada Un par de bolsos de Gucci o Prada Solo queda imaginarlo mi pana Porque yo no tengo nada Pobre rica yo Cuanto deseo un millón Darí una mansión De complasto en todo Pobre rica yo Cuanto deseo un millón Darí una mansión De complasto en todo Chala, 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 chala Wine and go down Chala, chala, chala Wine and go down Chala, chala, chala Wine and go down Oh, tell them again Ponme la mano aquí, Catalina Que la tengo fría Ponme la mano aquí, Catalina Que yo la tengo fría Ponme la mano aquí, Catalina Si no yo me voy a morir, mi mamita Ponme la mano aquí, Catalina Que yo la tengo Traga en la espalda, blusa y en minifalda No tiene a nadie que la amarga, ni la trauma Ella no cree en esa vaina Nota, pata, creyendo en Mane Cuando ella se activa Es que hay plena pala de Ale Pa' que se la cante a los Mane Pa' que se la bailen a los Mane Dime cómo le explico a mi destino Que ya no estás ahí El Assassin, DJ Jorge Alexander La locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo que, ya no puedo que Nena discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Ya no puedo que, ya no puedo que Baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo dé Haciéndolo, haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo tu amigo Yo no quiero ser tu amiga Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, estiéndela Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, ya el tiempo Que tú, que yo Pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, ya el tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Llegamos hasta el otro lado Por eso estamos coronados Tenemos todo controlado Y el party aquí sigue activado Fue mucha la lucha Pero ya estamos listos pa' Rusia Se siente en la gente La felicidad está presente Fue mucha la lucha Pero ya estamos listos pa' Rusia Se siente en la gente La felicidad está presente Ya se prendió el ambiente Y veo gente por todos lados Como una cerveza en la mano Con una lista de boca Estamos activados, estamos activados Manos arriba que estamos activados Estamos activados, estamos activados Las mujeres haciendo el pasito en la rusa Y lo mania mandando piquete Ahora quiero escucharte Saca tu bandera Manos en el aire Grita lo que era Alegría pa' tu cuerpo Como Macarena Rusia ya vamos Ya poco espera Pa' formar la ponchera Te enseñaré cómo lo hago Pero antes sírveme un trago La rumba está buena panda Bueno y sano Así que manda que yo pa' Mami baila belly dansar pa' mí Que contigo tengo una fantasy Mueve tu cuerpo como culebra Rompe cadera y dance Llegó el momento de que tú baile Al ritmo del belly dansar Belly dansa y le ole olea Le ole olea Belly dansa y le ole olea Belly dansa y le ole olea Belly dansa y le ole olea DJ Jorge Aleksandr el assassin Belly dansa y le olee 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 Belly dansa y le oleo Belly dansa y le olee Tapa tise�� Himlette Y倍 Coim ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!